Les agradezco por suscripción y acaban de aprender lo que es también el modo de desampleo pero es el estudio totalmente gratis por este medio quieres llegar a más fondo, contáctate conmigo y puedes aprender muchas cosas así que este es un modo de desamplear con logins este programa es muy bueno, valorizado como 200 dólares aproximadamente te va a tener buenas opciones, buenas opciones para poder desamplear así que en esta oportunidad vamos a hacer un pequeño muestreo con una Yamaha PSR340 bueno, tiene la opción todo configuración para poder abrir este es un proyecto external donde vas a dar external, o sea, todo lo que es interno del teclado puedes hacer y también por modo sample automático entonces la que va a tener un modo aquí donde dice auto sampler quiere decir, el mismo máquina, tú vas a controlar tu teclado sea Yamaha, Core, Casio, Kawaii, Ketron todos los modelos que tú tengas puedes hacer este muestreo entonces acá nos vamos en esta opción y donde dice aquí vean este es el sonido string de un PSR340 entonces la que voy a hacer es acá de qué nota, qué nota y lo voy a poner aquí por ejemplo yo quiero de 7 segundos y lo voy a poner en modo de lupeo automático esto no muevas nada y hay más cosas donde puedes implementar nos vamos a hacer un sample automático con el teclado pero para eso vas a tener acá guardar donde dice lo voy a poner 050 string nada más al escritorio lo puedes mandar o a una carpeta puedes crear una carpeta especial en escritorio como samples como samples o como tú querrás llamar listo nos vamos aquí entonces le damos start cuando procedemos con este start automáticamente la máquina está procesando solo logins no hay otra otra manera de hacer entonces que hace esto lupea automáticamente pero no te va a hacer así un lupeo como quizás lo deseas entonces tienes que agarrar el modo de lupeo ya muy aparte para que puedas trabajar pero si tienes un buen control una configuración buena de este lupeo si te vas a trabajar muy bien entonces trabajamos con logins trabajamos también con con el programa de sampler tools donde puedas hacer tus muestras sampler tools también tienen buena lo bueno de sampler tools es donde tú puedes configurar qué instrumento vas a ampliar sea guitarra sea string sea pads sea cualquiera entonces es bueno sea de cualquier país que tú estás viendo este modo de muestreo tú me puedes contactar y puedes llegar a ser un profesional ampliando de muestras de buena calidad tener de todo Yamaha Core y todo como les menciono tener sus sonidos originales y tener también puedes muestrear por capas capas quiero decir de 2, 3, 4, 5 capas donde vas a tener buena calidad de sonido entonces hay muchas personas que quizás no tienen la posibilidad de comprar este programa o también algunos no pueden comprar muchas cosas que implementa no solo yo voy a tener este programa y ya se amplio no es así así que quieres saberlo más los detalles internamente por whatsapp me puedes escribir a Frank IG al facebook ahí nos puedes ver no no relatamos mucho esto pero aquí les dejo entonces saludos a todos ustedes ya aquí lo tenemos ya ya hemos ampliado entonces nos vamos a ir directo acá y donde he puesto el escritorio donde he puesto como muestra de de sample o sea la que yo hice aquí a donde voy a ampliar o sea a donde voy a mandar mi muestreos entonces eso nos va a ese lugar ¿no? para poder este trabajar mira ya aquí nos hemos hemos mandado a este lugar de sample aquí está donde el nombre string samples string entonces cuando ya una vez que has hecho tu muestreos te vas a ir a ese lugar donde has hecho tu muestra no no te va a mandar al otro lugar acá está esto pesa esto lo vas a abrir solo con este en este formato este es x no xs mira para eso vamos a usar ya otros programas para poderlo convertir al formato que deseamos podemos convertir al formato sf2 podemos convertir al formato quizás a otros la que nosotros deseamos yo puedo convertir con esta compañía entonces me voy a ese lugar me voy a ese lugar de de sample no entonces aquí está mi sample al momento aquí está ya resaltó entonces cuando yo voy a muestras ahí está ahí está el sample ya listo acá es el detalle en el lupeo es un poco no también tienes que hacerlo manualmente cuando usted hace manualmente te va a salir genial manualmente entonces me voy aquí ya lo tengo el formato yo lo voy a convertir pero en el mismo carpeta de sample pero ya en formato contact vamos a proceder en un proceso de sample como les digo no solo un programa uso sino muchos programas y esto le va a influir a muchos ingenieros de sonidos especialmente a sonidos creadores de sonidos o librerías de muchas compañías esto es muy bueno así que tengo programas de buenas buenas para poder trabajar con buena calidad de sonidos esto es un lanzamiento ya no finalizando el año 2023 vamos a tener buenos 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 sonidos para todos los teclados así que ya una vez que ya convertí entonces me voy aquí al samples otra vez pero como ha hecho esto ha abierto dos carpetas el samples cuando ya pone estable dos carpetas al momento de convertir aquí está este es el uno y el primero es esto entonces acá en el primero nos vamos ya está y aquí está el sonido ya ves esto te va a sacar la muestra tal como has configurado el teclado si le has puesto rever si le has puesto todo esas configuraciones te va a sacar así ve entonces el teclado psr340 está activado el touch o sea el touch el combinación para hacer ya ves entonces las recomendaciones que más información deseas lo vamos a hacer y tiene este es en monoral la muestra es en monoral pero va para que tú veas las muestras está acá adentro ve que hace el programa ya aquí el lupeo ve el lupeo ya da una mejora así que acá están los samples ve no hay donde dice no hay si no hay un lupeo de buena no entonces manualmente es muy bueno pero ya tienes que trabajar así que este video les dejaré saludos a todos ustedes